Imagínate salir al bosque, respirar aire fresco, escuchar sonidos de la naturaleza, el canto de las aves y de pronto parar a observar el paisaje. Por aquel momento no recordar nada del resto de tu vida. Para mí esto es parte del ciclismo de montaña. Esta es una de mis actividades favoritas, pues al ser una tarea física obtenemos una de las principales razones por las cuales deberían de practicar este deporte y es que esto trae muchos beneficios para la salud, hablando de manera general. En este caso no voy a entrar en detalles, pero esto al ser considerado un deporte, una actividad física, si lo realizamos consecutivamente podemos tener beneficios para nuestra salud, hablando de manera general. El siguiente punto exactamente no sé cómo llamarlo, pero me refiero a tan solo la diversión, que es agarrar tu bicicleta y salir a dar la vuelta al cerro, pasear en lugares planos, subidas, bajada, dependiendo lo que queramos hacer, tal vez algunos saltos, los descensos, ir a observar el paisaje, solos, con amigos, reír con ellos, es la verdad muy satisfactorio. Por consiguiente, despejar la mente, salir de nuestra pequeña zona, olvidarnos del resto de cosas que hacemos, dejar el estrés a un lado, solo enfocarnos en el momento en lo que estamos viviendo, agarrar la bicicleta, pedalear hasta donde nosotros queramos, disfrutar el paisaje. Uno de mis objetivos en general, con todo el contenido que hago, es motivar a más gente a unirse a este bello mundo, de la bicicleta, en específico el ciclismo de montaña, pero ustedes pueden decidir lo que quieran, ciclismo de carretera, ciclismo urbano, BMX, en general promover la bicicleta, con que con esto motive, aunque sea solo una persona, con eso me sentiré satisfecho, entonces espero así sea, si tienen más razones de por qué hay gente que no practica debería hacer ciclismo de montaña, déjenla en los comentarios para que aquellos puedan leerlas y motivarse, en general motivarnos todos, y pues listo, nos vemos. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad.